Porque yo digo, si queremos empezar un año diferente, como estamos todos los argentinos dispuestos a empezarlo, en lo que nos cabe, en lo que necesitamos hacer, lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, debemos hacer las cosas bien. Es decir, basta de decirlo y hacerlo. Y esto pertenece al 82. De todas maneras, a mi entender fue una de las cosas mejores hechas en este ámbito, el ámbito musical, el ámbito de gran show, de gran espectáculo, de darle a la gente y entregarle lo que se merece después que pagó la entrada. Que, entre paréntesis, las entradas cuestan cada vez más. No porque cueste el espectáculo cada vez más, sino porque nos duele en el bolsillo cada vez más. Entonces, lo único que se puede hacer de este lado es mostrar la cosa bien, bien hecha, ¿no? Y esto pertenece al 82. Claro, fue sobre el final, pero lo estamos presentando en el 83 y no es casualidad. Si lo hacemos es porque creemos en este año. ¿O no, Charlie García? Creemos, creemos, creemos. Sí, claro que sí. Y vos, con tu música, sos de la gente que nos dice, hay que creer. Sí, sí. O sea, estoy en eso, estoy en hacer las cosas bien, ¿no? Y tocar y hacer cosas como la de Ferro y todo eso. Charlie, ¿fue Ferro el mejor momento musical que viviste así en contacto con gente? En cuanto a, digamos, a respuesta de gente y a calidad, me parece, de lo que hice, creo que fue lo mejor. En el sentido estrictamente musical no te puedo decir, porque era tan grande el asunto y tan pesado que hubo algunos pequeños problemas así técnicos que me distrajeron bastante. Entonces, no sé, tendría que ahora, después, en casa vamos a ver el recital, ¿no? Vamos a ver cómo salió. Pero creo que en el asunto así, digamos, más allá de lo estrictamente musical, como fenómeno, como hecho, como cosa, como convocatoria, creo que fue lo mejor. Feliz año 1983, Charlie. Igualmente, para todo el mundo. Bien. Renata, decía Charlie recién, Renata Suchen, decía Charlie recién que hay cosas que más allá de lo musical y de las cuales yo estaba muy feliz. Una de las cosas más allá del recital propiamente y de la música propiamente fue esa escenografía que planteaste ahí, ese juego maravilloso de cosas que se fueron sucediendo. ¿Es fácil imaginar a través de la música de Charlie? Bueno, a mí personalmente me resulta muy fácil. Aparte, creo que la música de Charlie es de imágenes. O sea, generalmente, cuando escucho la música de él, aparecen imágenes que sirven, bueno, sobre todo para hacer algo que sirva para él, pero me sirven independientemente para mí, lo digo egoístamente. O sea, muchas veces que fui a escuchar grabaciones o que escuché temas, utilicé cosas para dibujos míos, para exposiciones. ¿Con qué libertad deja crear Charlie a aquellos que lo rodean? Con toda, con toda. O sea, todas las cosas se discuten. Esto es un poco un trabajo de equipo. O sea, si tengo una idea la comparto con él. Él es el que está arriba del escenario, él tiene que estar cómodo y bien en ese entorno. O sea, que no es un trabajo independiente para nada. ¿Con qué facilidad económica se puede mover uno con Daniel Greenback? Daniel Greenback, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Porque todo esto fue casi en el plan, ¿no? En lo planeado, monstruoso. Superaba lo que habitualmente se venía gastando en un espectáculo de rock. Si bien Charlie siempre tuvo producciones de show, Charlie da mucha importancia a todo lo que es el show. Entonces, ya con Seru Girán e inclusive toda la gira que hicimos previo presentando este álbum, tenía como un montaje de show importante de producción. Esto superó igualmente todo lo anterior, ¿no? Daniel, entre vos y yo y nada más, ¿cómo se les ocurrió Ferro? Que en todo caso no era un escenario de rock. Y era el aire libre, y eran unas tribunas... Es muy lindo el estadio de Ferro. Sí, claro que es lindo. Es muy lindo. Inicialmente fue un poco el desenvolvimiento de... En un primer momento pensamos hacer un teatro, ¿no? Nosotros salió el álbum, pero la repercusión del álbum superó, creo, la expectativa de todos y... La mía no, perdón. La mía. La sabía todo como era. Ah, vos sabías todo. Yo tengo todo planeado. Vos, perdón, vos sabías que llenabas Ferro. Sí, tranquilo. ¿Vos sabías que la gente iba a sentirse fenómena después del recital? Sí, tranquilo. Tranquilo. ¿Vos sabías... Perdón, Charly, ¿cómo vamos a vivir los argentinos en el 83? Y... no muy tranquilo. Entonces no sabés todo. Vos tenés planeado lo tuyo apenas. Lo mío, lo mío. Apenas. ¿Y cuál puede ser el imprevisto, ese imprevisto que no tenés planeado, que te asusta que pueda ocurrir? ¿Que pueda ocurrir? Sí. Que la... que alguna situación externa modifique el show. Esto lo llamo, qué sé yo, cosas que puedan pasar con la gente. Que la gente no escuche bien, por ejemplo. Pero como ya estaba todo más o menos estructurado, creo que se vivía la fiesta desde antes. Yo la vivía. O sea, ya... Cualquier cinco días antes estaba pensando que me iba a hacer todo el show y lo que iba a pasar con la gente. Y como ya lo habíamos hecho en otros lados antes... ¿Te sacaste de preocupación esa de la cabeza enseguida? Sí, sí. Mi preocupación al día de recital era que estaba lloviendo. Y que pensé que la ciudad de Renata iba a ser destruida por la naturaleza. Nunca la naturaleza destruye las ciudades. Las acompaña a vivir. Como acompañó cuando apareció Marilyn. Qué lindo momento. ¿Te acordás? ¿Querés revivirlo? Bueno, vamos. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Vamos a Marilyn. ¿Fotografías habitualmente después de haber hecho algo, cada momento, como esta fotografía de tu bajada del Cariac? Después del show. Te digo, cuando bajé del show estaba preocupado. Cuando terminó el recital dije, bueno, habrá salido tan bien, habrá salido todo tan bien. Pero cuando empezó a traer la gente a camarín y empecé, vi un poquito la gente cómo se desconcentraba y espié un poquito. Y saqué un par de fotos así muy lindas. De gente contenta, de gente con buena onda, que realmente es el fin de todo recital. Más allá de cualquier despliegue o cualquier música que uno toque, ¿no? Es decir, más allá de la perfección de tu música, lo que ahí importaba era que la gente la recibiese con todo. Sí, porque realmente para que una persona con ese calor que hacía vaya a la cancha y se aguante tanto tiempo y vea un show, o sea, es para él que se hace todo. Yendo de la cama al living, quizás, ¿por qué, Marilín? Los temas que hasta aquí escuchamos, vimos, este, vimos, ver un recital. Solíamos subir los músicos, solíamos, digo. ¡Eh! ¡Haramos, dijo! Solían subir los músicos de nuestro país, los nuestros, al escenario, y hacer música, ¿no? Cantar, a veces se movían con algún estilo copiado de algún lado, pero hoy tiene una personalidad el recital argentino. ¿Tenés que ver en eso? Bueno, no sé si es, me parece como un poco puer y potente. Pero no es de ayer, ¿no es de ferro lo tuyo? No, no, arranca de un poquito antes, de bicicleta, que fue lo primero. A mí me parece fundamental, realmente, de que haya un apoyo visual a un recital de rock. Me parece muy importante. Estás expuesta en este momento a una conferencia de prensa. Te va a preguntar el periodista Daniel Grimmel. Pregunte periodista. Y yo le quisiera preguntar, Renata, ¿cómo se da el paso de ser una figura consumida por el mercado snob y cierto sector del sionismo argentino a poder llenar estadios en ferro? ¿Qué siente ella, no? Conteste usted, señora. Yo estoy muy contenta de haber conocido Caballito, que realmente es un rescato de esta experiencia fundamental. Que nunca había ido a Caballito y gracias a Charlie y a Daniel he conocido Caballito. Bueno, el próximo paso será la cancha de Nueva Chicago, la cual ya se está armando. Ahí estaremos. Bueno, porque todo tiene valor. Yo creo que, ¿no creen ustedes que la relación de los diferentes mundos que coexisten, y es cierto, en una misma ciudad como la nuestra, que es grande, ¿no? Deben tener puntos. No, además que, qué sé yo, es una cosa que siempre me preocupó a mí. Como no aislar al rock o como quiera llamar ese tipo de música de lo demás. O sea, yo pienso que en todos lados del mundo, digamos, el fenómeno rock o el fenómeno pop, o el número, está integrado a los plásticos, a los coreógrafos, a los diseñadores de modas, ¿no? O sea, todo el mundo, digamos, cambia ideas. Y acá un poco el rock siempre estuvo un poco lejos, ¿no? Como, bueno, el tipo que hace el espectáculo decide las luces y de repente hay gente que sabe más que uno y gente que puede aportar un montón de ideas. Y cuando se da un caso, así como con Renata, que nos conocemos de año, y podemos fantasear cosas y proyectarlas así para la gente, es fantástico. Yo creo que, por ejemplo, si en Ferro no hubiera habido ningún escenario o ningún tipo de montaje, la gente que estaba a 150 metros no vería nada, vería unos monitos ahí en la nada. O sea, creo que todo eso sirve como punto de referencia, incluso para el sonido ayuda, ¿no? Porque todo el mundo dirige la vista hacia un punto, un montón de cosas que hay gente que sabe. Y aparte yo creo que nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. O sea, también es fundamental cuando vos haces algo, disfrutarlo, ¿no? Porque para qué vas a hacer una ciudad de 20 metros y un recital increíble para estar todo el tiempo pensando va a salir mar todo. O sea, estábamos jugados realmente como, creo que como el pibe que va a comprar la entrada al recital porque sabe que se va a divertir. Así estamos nosotros, haciendo las cosas para divertirnos y para divertir a la gente. García, qué linda madurez. La música te debe haber ayudado mucho. Bueno, no es verdad. Oíme, oíme. Hay un momento de recital que sorprende a muchos porque lo de Pedro no todos lo sabían. Yo te diría que contado con lo de una mano. Por eso cuando sube Pedro, de la Berkeley a Ferro, resultó... Nada más fue muy lindo porque fue una especie de una motivación de él. O sea, él me llamó hace 15 días así de Estados Unidos porque quería tener un aparato para mí. Entonces me dice, vas a tocar a fin de año, sí voy a tocar en Ferro. Y yo, bueno, estoy, estoy, vamos a hacer tal tema y tal tema. Y ya lo sabíamos. Un día antes llega él, ensayamos un ratito en casa y toca. Y para mí es un orgullo que esté Pedro con nosotros porque... Porque Pedro es nuestro. No, porque además que es nuestro, es una persona muy seria en cuanto a música se refiere. O sea, es una persona totalmente que va directamente a donde tiene que ir y a la música. Y él venía, incluso viene ahora de hacer una grabación muy importante para el on-play de él con el Pat Messini Group. Y viene de ahí a tocar conmigo, viste. O sea, más bien que él se da cuenta que estamos todos en la misma, ¿no? Pero realmente que una persona pueda hacer eso y tener siempre esa onda buena para todo tipo de música es importante. Bueno, paramos de hablar. Vamos a la música. Bueno. Al Ferro otra vez y al momento que Pedro sube al escenario, ¿sí? Bueno. Vamos.